Yo no he perdido la esperanza Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás No tempranas serás mía Yo seré tu y algún día Lo tengo que lograr Chicos de amor que ya Me lo advertí que no Descansaré hasta que seas mía nomás Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás 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 que hace tiempo, mucho tiempo hará Me gustarás mucho, me gustarás mucho Tarde o temprano, de tuya, mío tú serás Me gustarás mucho, me gustarás mucho Tarde o temprano, de tuya, mío tú serás